de los colombianos. Quedamos un régimen que fue la esclavitud, hacia el siglo XVI pocos países, los americanos, manteníamos un régimen oprobioso, la esclavitud, y porque fueron quedando esas estructuras antidemocráticas en la economía, en la mentalidad y en la sociedad. Luego, si usted quiere saber qué pienso yo de cómo reconciliarnos y cómo proyectar esa idea incluso a escala planetaria, tendría que decir que hay que construir justicia social. Una frase repetida, no es una idea nueva, pero Colombia ha podido pacificarse paulatinamente a través de los últimos 30 años, voy a poner un ejemplo concreto en estadísticas, una de nuestras ciudades tenía 400 homicidios por cada 100 mil habitantes. hoy tiene 16, aún alto, pero indudablemente mucho menor de lo que existió hace apenas 25, 30 años. ¿Cómo se logra esa pacificación? Con cárceles, con bombas, en Colombia se han bombardeado niños, con genocidio, en mi opinión, en Colombia han existido genocidios, una violación catastrófica de derechos humanos en nuestra propia sociedad, cometida por gente de nuestra propia sociedad. ¿Pero qué es lo que ha funcionado? ¿Pero qué es lo que ha funcionado? Hacer justicia social, disminuir las causas de la desigualdad económica, tratar de que en un país tan bello como Colombia, tan diverso como Colombia, su propia sociedad, su propia diversidad humana pueda existir con dignidad, esa lucha entre una visión y la otra, entre si es la bomba despedazando niños y la cárcel, o es la construcción de un pacto de justicia social en el país y por tanto de una democracia nos ha recorrido en tensiones políticas desde que hicimos la constitución del 91. Los resultados beneficiosos desde el punto de vista estadístico, sin que hayamos podido salir aún de niveles de violencia, tienen que ver con un objetivo, construcción de justicia social. ¿Por qué? ¿Por qué?